Hola como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien, gracias mi 042 por este rolón que nos acabas de poner Bueno mi banda azul, fíjense, había mucha banda que estaba preocupada a nivel nacional Porque sábado, lunes, martes y ayer miércoles No veían a Santiago Jiménez, Orbelín Pineda, Luis Romo Y a este Roberto Alvarado a entrenar con nuestro equipo Cruz Azul en la Noria Entonces se empezaron a preguntar si habían enfermos de COVID, que había pasado Pero no señores, orgullosamente azules estaban entrenando ya con este señor Gerardo Martino Los convocó a la selección mexicana Entonces estaban allá, apenas hoy se presentaron a la Noria, ya regresaron Ya se unieron al equipo para planear, plantear el partido que vamos a tener el próximo domingo con el equipo América señores Entonces, bueno creo que los cuatro a excepción de Roberto Alvarado que han dado un poco bajón Creo que los otros tres jugadores, sí, sí son jugadores claves, importantes para el once Este, Orbelín Pineda creo que ya está recuperado de su lesión Entonces banda azul, no preocupéis, no había nada malo, no había COVID, no había nada de que tocar madera Pero ya los cuatro jugadores regresaron de estar con este Gerardo Y ya van a estar uniéndose al once que va a enfrentar al América este fin de semana Fíjense, gracias mi 042, mi 042 siempre se esmera por darles noticias buenas Dice A preparar el clásico joven, Cruz Azul, vuelve hoy a entrenar con los cuatro seleccionados Santiago Jiménez, Luis Romo, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado Entrenaron entre sábado y miércoles bajo las órdenes de Gerardo Martino El orgullo del equipo azul, cuatro jugadores de la máquina cementera Fueron convocados por la selección de México en la última semana Para participar en el primer microciclo, fíjense En el primer microciclo y entrenar bajo las órdenes de Gerardo Martino Antes del amistoso del tri ante Guatemala el próximo 30 de septiembre Ahí está, brothers, para que se lo revienten Antes del 30 de septiembre en la Ciudad de México Luego dice Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado Y un debutante, Santiago Jiménez Hay que desearle mucha suerte a Santi, ojalá se llene de más confianza con este llamado Se motive el chavo y regrese al mil La verdad que va por buen camino Se sumaron a las prácticas el pasado sábado 19 de septiembre Y hasta este miércoles entrenaron en el centro de alto rendimiento CAR De la Ciudad de México junto a otros 22 seleccionados Todos del medio local, ¿en qué terminó este microciclo? Sin embargo, ya rompieron concentración Y se espera que este jueves los cuatro convocados de Cruz Azul Vuelvan a entrenar junto con sus compañeros En las instalaciones de la Noria Y comiencen a preparar el clásico joven Del próximo fin de semana Luego dice, el domingo 27 de septiembre A partir de las 20.45 horas La máquina recibirá al Club de América en el Estadio Azteca Por la jornada 12 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX Y buscará seguir en la parte alta de la tabla de posiciones De cara a la recta final del campeonato La buena noticia es que Roberto Dantes y Boldi al fin podrá contar con tres De sus jugadores titulares habituales para el próximo encuentro Y es que todo indica que Pineda volverá a la cancha Jiménez repetirá de estelar Y Romo Parabarial no saldrá del once Muy bonito comunicado, mi 042 Felicidades, felicidades Bueno, mi banda pues ahí está Así pinta el once para el fin de semana A mí me gustaría escuchar tu once Fíjate, yo sumaría la verdad A mí me gustaría ver a Alexis Parezco disco rayado Pero la neta, sumo jugadores que es un desperdicio tenerlos en la banca A mí me gustaría tener a este Misael, a Alexis ¿Por qué no a Josué también? Es el chavo que metió los dos goles la vez pasada ¿Se acuerdan de cabeza? Entonces señores, se podría armar un buen once Como dice mucha banda azul con gente joven La verdad también, ¿por qué no le empiezan a dar minutos a este Sebastián jurado? Tanto rollo como dicen ustedes para traerlo Y ahí está sentado en la banca, ¿no? No lo han puesto a jugar Pero bueno, vamos a esperar que haya cambios en nuestro once Haya novedades y que este once llegue con todo A reventar el partido del día domingo Bueno mi banda, pues voy a esperar tus comentarios Tus opiniones Tu once para el partido contra el América Y hay que seguirle mandando bonitos mensajes A nuestro equipo Cura Azul Para el fin de semana Que le vaya súper bien Y se traiga el triunfo Los tres puntos Pero sobre todo que nos regale un partido lleno de espectáculo Bueno mi banda, pues no hay saludos Mi 042 Se le hizo un poquito tarde hoy a mi 042 Pero bueno Para mañana se los tenemos No se preocupen mi banda Y señores Con la cara en alto Arriba el cruz azul Bueno mi 042 Échate la rola Y como siempre No me despido diciéndoles adiós Y hasta la próxima ¡Vámonos!